Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Como ya hemos hecho con otras décadas maravillosas, hoy vamos a recordar algunas buenas películas de ciencia ficción, esta vez de los años setentas. Estos vídeos sirven para recordar películas, o a veces, quién sabe, para dar a conocer alguna que no hayáis visto. Muy bien, están en orden cronológico, van de más antiguas a más nuevas. Vamos a empezar. Primero os quiero hablar de la franquicia del planeta de los simios. Recordad que la primera se estrenó en el 68 y fue un éxito. Posteriormente le siguieron cuatro películas más, bien, hablo solo de las viejas, pero que no tuvieron tanta suerte pese a ser decentemente entretenidas. Regreso al planeta de los simios del 1970, huida del planeta de los simios del 1971, la rebelión de los simios del 1972 y la batalla por el planeta de los simios del 1973, componen las cuatro películas que continuaron la del 68 y que cuentan la caída de la especie humana y la ascensión de una raza de simios inteligentes. Seguimos. La amenaza de Andrómeda del 1971 Bien, esta es una película estadounidense basada en la novela homónima escrita por Michael Crichton del 1969. La película fue dirigida por Robert Wise y contó con los efectos especiales de Douglas Trumbull, responsable de los FX de 2001, una odisea del espacio, encuentros en la tercera fase, la primera película de Star Trek y Blade Runner, entre otras muchas más. La cinta va de unos perplejos científicos que tratan de determinar la naturaleza de un mortífero microbio extraterrestre que podría terminar con la humanidad. Estamos ante una película interesante, que toca el tema de la ciencia ficción desde un punto de vista más científico que fantástico, pues gran parte del film nos muestra los experimentos de un grupo de científicos. THX-1138 del 1971 Bueno, de esta película ya he hablado, así que no me extenderé mucho. Decir que es la primera película de George Lucas que está protagonizada por Robert Duvall y que es sumamente extraña y muy poco convencional, nada que ver con sus posteriores trabajos. En el futuro la gente vive bajo tierra, el amor y las relaciones sentimentales son el máximo crimen y se usan drogas para controlar a la gente. Tres ciudadanos se rebelan y preparan su fuga. Para enfatizar la naturaleza deshumanizante del mundo del film, Lucas insistió en que los personajes se raparan la cabeza. The Omega Man o el último hombre vivo en España del 1971 Como consecuencia de una guerra bacteriológica, un solo individuo parece ser el único superviviente. Se trata del Coronel Neville, Charlton Heston, un científico que se salva gracias a una vacuna que estaba experimentando. A partir de ese momento tendrá que defenderse del asedio de unos seres que también han conseguido sobrevivir, pero que al no poseer la defensa de los anticuerpos, han ido degenerando hasta convertirse en unos seres monstruosos. Bien, estamos ante una película de los 70s razonablemente entretenida y muy recomendable sobre todo para aquellos que disfruten de los zombies o mutantes en un futuro postapocalíptico. La naranja mecánica del 1971 Alex es un agresivo joven y jefe de una banda callejera que da rienda suelta a sus instintos más salvajes, aterrorizando a la población. Cuando esta escalada de terror llega hasta el asesinato, es detenido y en prisión le someterán a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial. Bueno, esta película dirigida por Stanley Kubrick está a mi juicio sobrevalorada, porque suele obtener mejor puntuación que peliculones como Alien, Aliens, Matrix, Blade Runner y un sinfín de películas mucho más entretenidas en mi opinión. Quizá un día hable más extensamente sobre esta cinta y os cuente por qué no está entre mis preferidas. Solaris del 1972 Adaptación del clásico de ciencia ficción del escritor polaco Stanislaw Lem, esta película dirigida por Andrei Tarkovsky nos cuenta cómo un científico es enviado a la estación espacial de un remoto planeta cubierto de agua para investigar la misteriosa muerte de un médico. Pero todo se complica porque el planeta parece albergar algún tipo de inteligencia. Fiel a la narrativa compleja y lenta de la novela, la cinta está considerada como una película de culto en Occidente, aunque nuevamente estamos ante cine del raro. Silent Running Silent Running o naves misteriosas en España del 1972 En el siglo XXI la vida vegetal ha desaparecido de la faz de la Tierra y lo poco que queda aún de esa valiosa flora se encuentra en tres naves espaciales botánicas situadas en la órbita con Saturno. Un científico es el responsable de mantener con vida las últimas especies botánicas de la Tierra pero recibe la orden de destruirlas y se le va la pinza. Douglas Trumbull uno de los más importantes especialistas en el campo de los efectos especiales y lo he dicho muchas veces se estrenó como director en esta película. Bien, destaco especialmente la figura de los tres entrañables robots, la música y las magníficas maquetas de las naves espaciales que posteriormente fueron recicladas en la famosa serie de televisión Battlestar Galáctica del 78. Almas de Metal del 1973 La última película de la que os voy a hablar hoy es la cinta sobre la que se basa la serie Westworld que empezó a emitirse el 2016. Este film dirigido por Michael Crichton y protagonizado por Joel Brenner se sitúa en un futuro parque de atracciones de alta tecnología llamado Delos en el que los visitantes pueden interactuar con robots humanoides en distintos ambientes el oeste, la edad media o la antigua Roma. Los robots son tan perfectos que son prácticamente indistinguibles de los humanos y están programados para responder positivamente a cualquier petición humana incluidas las proposiciones sexuales. Poco a poco los técnicos del parque comienzan a descubrir problemas con los androides. Bien, la buena acogida que tuvo la peli por parte del público desencadenó una secuela de la que ya os hablaré en el siguiente vídeo. Bien, pues esto es todo por hoy. Hemos acabado en el año 1973 y en posteriores vídeos terminaré la década. ¿Qué te parecen estas películas? ¿Las viste todas? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad futuro es ahora. ¡Suscríbete!